Estamos contentos, estamos muy alegres, estamos satisfechos porque podemos empezar a mostrar los hechos concretos, más allá que esto lo venimos gestionando desde hace mucho tiempo, desde que se inició la obra en sí. Pero bueno, como lo dije en la presentación, necesitábamos tiempo, por un lado para compatibilizar el inicio de la obra de repavimentación lo más pronto posible, y por otro lado tratar de conjugar esta obra antes de que finalice la empresa y se retire de aquí. La empresa ya está en los tramos finales de su trabajo, más allá que quedan los detalles de señalización horizontal y vertical, sobre todo en la zona urbana, tanto de San Carlos Centro como de San Carlos Sur. Pero bueno, una vez que finalice los trabajos que está llevando adelante en la zona urbana de San Carlos Sur, seguramente se podrá iniciar aquí con esta obra. Esta obra que es significativa, en un lugar neurálgico, yo lo decía recién, añorábamos y anhelábamos desde hace mucho tiempo, aún en las gestiones anteriores poder llevar adelante una obra de este tipo en ese lugar, teniendo en cuenta lo que significa la conjunción o el encuentro de lo que es la ruta 6 en sí, con nuestro debío de tránsito pesado y el acceso a la sociedad rural, un lugar que realmente, más allá de que gracias a Dios no se han producido mayores incidentes viales, todos sabemos quienes pasamos por el lugar, que en épocas de mucho tránsito de camiones, sobre todo en esta época de cosecha, por ejemplo en estos días que hemos vivido, es un tanto dificultoso el acceso de los camiones a la ruta o a su vez el ingreso de los automóviles hacia la zona urbana. Por lo tanto, estamos muy contentos, es una inversión muy significativa que va a llevar adelante el gobierno provincial. Nosotros también vamos a hacer nuestro aporte, porque hemos tratado de conjugar la posibilidad de hacer la obra en un monto que sea accesible para el gobierno de la provincia, y es por eso que nosotros también vamos a estar aportando lo nuestro, trabajando en algunos aspectos en forma conjunta con la empresa, con nuestra maquinaria y nuestro personal, a su vez aportando, entre otras cosas, el corrimiento de lo que significa el inicio de la vicisenda, que hemos finalizado hace poco de recomponerla, bueno, parte de esa va a estar afectada, y a su vez todo lo que significa el corrimiento de las columnas de iluminación, la nueva iluminación que vamos a colocar, bueno, eso más otras obras accesorias como ser desagües nos vamos a encargar desde el municipio, pero bueno, fue una forma de compatibilizar la posibilidad de disponibilidad de fondos de la provincia para poder llevar adelante la obra y el aporte que vamos a hacer nosotros desde nuestro municipio para que la obra sea realidad. Es una obra que va a demandar una inversión aproximada, ¿de qué monto? El valor de la obra en sí, valores actuales, van a rondar los 30 millones de pesos, más lo que vamos a aportar en trabajo, en mano de obra, en maquinaria, nosotros del municipio, y también en forma efectiva fondos para, entre otras tantas cosas, aportar para los desagües y a su vez aportar para las columnas de iluminación, el corrimiento de todo lo que significa la parte inicial de la vicisenda. Es una obra significativa, yo creo que en definitiva va a estar rondando alrededor de los 35 millones de pesos, y esto creo que, vuelvo a repetir, tenemos la satisfacción que el compromiso empeñado por el gobernador Miguel Lipsi antes de asumir, porque era algo que lo habíamos planteado antes de que él asumiera como gobernador y nosotros como intendente, nos habíamos comprometido mutuamente a trabajar para esto. Bueno, hoy podemos decir que es una realidad, en realidad, la realidad va a empezar a ser cierta cuando dentro de 30, 60 días aproximadamente comience en forma efectiva la obra, y esperemos que antes de fin de año, o mejor dicho, antes del 10 de diciembre, cuando finalice nuestro mandato, podamos estar inaugurándola. En cuanto al aporte que va a hacer la municipalidad de San Carlos Centro a esta obra, ¿es económica y también de maquinarias y mano de obra, o solamente aportes económicos? No, también vamos a aportar nuestras maquinarias, nuestra mano de obra, en lo que respecta a los movimientos que tenemos que hacer nosotros. Obviamente que lo fundamental y la parte más importante la va a llevar adelante la empresa, eso tiene que quedar claro. Pero hay obras complementarias que nosotros podemos hacer con nuestro equipamiento, con nuestro personal, como por ejemplo es el corrimiento de las columnas de alumbrado, la colocación de las nuevas columnas de alumbrado que vamos a hacer, el corrimiento del inicio de lo que es la bicicenda, porque en ese lugar ya viene la ruta ensanchada para que se pueda disminuir la velocidad y a su vez hacer las derivaciones que correspondan. Es una obra significativa y es una obra novedosa desde el punto de vista de su diseño. Es una rotonda que tiene algo más de 40 metros de diámetro y que significa a su vez con el diseño y la construcción de varias hiletas, una forma de derivación del tránsito que va a significar atención para todos los que transitemos por el lugar. O sea, va a haber que transitar en ese lugar con la velocidad adecuada, porque también es el fin que tiene todo esto, y respetar la cartelería correspondiente, sobre todo esa que dice seda al paso. Hay un cartel triangular en forma invertida que dice seda al paso. Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a respetar esa cartelería, porque es la mejor forma de que podamos ordenar el tránsito. Respetando las velocidades, respetando la cartelería, seguramente con esto vamos a lograr un mejor funcionamiento del tránsito por ese lugar y nos vamos a acostumbrar a ver cosas que tal vez no lo veíamos aquí en nuestra zona, si lo vemos en otros lugares, lo vemos en otros países, y que por ahí en otros lugares lo respetamos de la mejor manera, y acá también tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. El tránsito lo hacemos entre todos, esto es lo que decimos siempre, y creo que esa es la responsabilidad que todos tenemos que asumir.